Al menos 13 presos murieron tras un motín desatado el martes en el penal de Cadereyta del estado de Nuevo León, al norte de México. Más temprano, una fuente de la Agencia Estatal de Investigaciones dijo a la France Presse bajo el anonimato que al menos una de las personas fallecidas fue víctima de heridas de arma punzocortante y que dos guardias habían resultado lesionados. Los disturbios en la cárcel de la periferia de la ciudad de Monterrey comenzaron en la madrugada, pero resurgieron en la mañana cuando unos 20 internos incendiaron objetos. En 2016, una brutal pelea entre detenidos de bandas rivales dejó 49 muertos en la cárcel de Topo Chico, también en Nuevo León. ¡Gracias!